El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, ponderó aquí la brillante labor que desarrolla el colectivo profesional del periódico 26 para acercarse al paradigma de los medios públicos en el país y aseguró que todos los ojos del periodismo cubano están puestos en este colectivo para avanzar en el experimento que desarrolla ese órgano de prensa junto a otros 16 de sus similares. Yo creo que 26, también se lo decía a los colegas, se ha convertido en un referente nacional desde un medio local y eso no se logra muchas veces, o sea, es difícil a veces desde lo local trascender y desde hace muchos años los colegas del país miran determinadas publicaciones cubanas al interior del país que están haciendo una labor en lo profesional, en lo tecnológico y en otros ámbitos de la profesión que le llaman la atención al colegas del país. No es casualidad que el periódico 26 haya obtenido en dos oportunidades el premio de publicación más innovadora del país. O sea, se ha ubicado en dos oportunidades dentro de un evento que hace la Unión de Periodistas de Cuba como entre los medios más innovadores del país. Que ese es un reconocimiento que estamos entregando sobre todo a aquellas publicaciones que más están avanzando en la transformación del modelo de prensa del país. Algo en lo que estamos muy empeñados, algo que es muy necesario. Acompañado por el primer secretario del partido en la provincia de las Tunas, Walter Simón Norris, y el gobernador, Jaime Ernesto Chianvega, el presidente de los periodistas cubanos, Ricardo Ronquillo Bello, entregó la placa del Premio Nacional de Innovación ganado por el periódico 26 en el último festival de la prensa. El periódico 26 se fundó como diario el 26 de julio de 1978 y desde entonces ha sido un pilar en el desarrollo periodístico de la provincia de las Tunas, con reconocimiento a nivel nacional por sus resultados en estos 46 años. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.